Aplausos Autoridades, profesores, académicos, señoras y señores, buen día. Buen día y bienvenidos. Bienvenidos a este acto de celebración de los primeros diez años de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Si nos lo permiten, querríamos felicitar también a este Museo de la Universidad de Alicante que en este año 2009 celebra también su décimo aniversario. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, como ustedes bien saben, nació aquí, en Alicante. Inició su camino el 27 de julio de 1999, en esta universidad, con el apoyo de Banco de Santander y la Fundación Marcelino Botín. Poucos meses después, comenzaba la segua marcha la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, fruito de un convenio, entre otros, entre la Universidad de Alicante y la Charcha Vives de Universidades. La Cervantes nació como empieza casi todo en las universidades, como un proyecto de investigación. Su objetivo era potenciar la expansión universal de la cultura iberoamericana con la aplicación de los medios tecnológicos más modernos a sus obras fundamentales. El día de la seua inauguración, el Catàleg contaba con una mica más de 2.000 obras. Hoy supera los 100.000 registros bibliográficos, en diferentes formatos, entre los cuales se encuentran libros en versiones textual y facsimilar, periódicos y revistas, tesis doctorales, en registraments sonores y audiovisuales y vídeos en lengua de signes. En esta década de esfuerzos, a la Universidad de Alicante, Banco de Santander y la Fundación Marcelino Botín se han sumado los de otras instituciones y empresas del ámbito público y del ámbito privado. En este momento, también forman parte de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, la Federación de Gremios de Editores de España, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, el Grupo Prisa, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, la Fundación Telefónica y Universia. Todos ellos y todos nosotros tenemos hoy motivos para celebrar este nacimiento de la Biblioteca Virtual. Como tiene así también la larga nómina de bibliotecas y universidades, fundaciones, editorials, autores, estudiosos y usuarios, que han ayudado a construir la Biblioteca, la Biblioteca de Referencia de las Culturas Hispánicas, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y también la Biblioteca de Referencia de la Cultura Catalano-Valenciana, la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. A continuación, tiene la palabra Enrique Rubio, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante y director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.